Las golosinas que serán repartidas tanto el mediodía del domingo 31 de diciembre en la Plaza Alta... ...con motivo de la celebración de las campanadas infantiles de fin de año... ...como las que se lanzarán desde las carrozas el viernes 5 de enero... ...en la cabalgata de los Reyes Magos, van a ser tipo gominola... ...con sabores a frutas variadas y envueltos en un papel personalizado... ...con el escudo del Ayuntamiento. Estos caramelos estarán 100% libre de alérgenos, sin gluten, sin lactosa... ...y en la víspera de Reyes serán repartidos 6.000 kilogramos... ...a los que se van a unir los que contengan las 1.500 bolsitas... ...que contendrán las uvas para el acto del 31. La misma pauta se repetirá con los 8.000 kilos que serán repartidos el sábado 22 de junio de 2024... ...durante la cabalgata de la Feria Real. La delegada de Fericiestas, Juanaciz, ha explicado que el Ayuntamiento... ...siempre ha de dar respuesta a las necesidades del conjunto de la ciudadanía... ...por lo que ha abogado por la sensibilidad... ...ante cualquier tipo de intolerancia alimentaria... ...para que todos puedan disfrutar al máximo de las fiestas.